Cierra interrogación. Unión de Santa Fe por Copa Argentina, en vivo. Con un gol de Machuca, Unión le gana 1-0 a Almagro, por los 32 a voz de final de Copa Argentina en el Estadio Único de San Nicolás y con arbitraje de Andrés Garino. Excursionista se espera por el ganador. 8-2-T, gol de Almagro. Alexis Ricardo Cuello pone a Almagro 1-1 frente a Unión. El delantero de Almagro remató fuerte al palo izquierdo y por poco no puso el empate para su equipo. Unión le gana a Almagro por 1-0 con gol de Imanol Machuca. Unión le gana a Almagro por 1-0 con gol de Imanol Machuca. Juárez intentó con un remate desviado al palo del arquero en pelota parada. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Mauricio Guzmán. Almagro tiene un jugador amonestado. Joaquín Varela ganó de arriba dentro del área tras un tiro de esquina y su remate fue detenido por Mel en una de las más claras del tricolor. El árbitro saca una tarjeta amarilla para Imanol Machuca. Unión tiene un jugador amonestado. Imanol Machuca pone a Unión 1-0 frente a Almagro. El arquero despejó mal y la pelota le quedó a Unión, que tuvo una clara llegada con un remate de Enzo Roldán que tapó González. La pelota se fue al córner. Deberá reponer desde la esquina a Almagro. El encargado de tirarlo es Juan José Ramírez. Facundo Silvera probó desde lejos con un remate que fue controlado por el arquero Santiago Mele. Imanol Machuca encaró, encontró el espacio y remató, pero Emiliano González contuvo el disparo. Unión y Almagro ya juegan en San Nicolás por los 32 a voz de la Copa Argentina. Será Andrés Gariano, sin intervención del VAR. Posee un solo antecedente con el Tate. En la victoria por 1-0 ante Sarmiento el 8 de septiembre de 2022, con gol de Juan Ignacio Nardoni. Unión y Almagro se enfrentaron 71 veces por torneos de AFA desde 1940. El Tate obtuvo 32 victorias. Contra 17 de Almagro y hubo 22 empates en total. Este martes volverán a verse las caras luego de más de 14 años. El ganador de este cruce se enfrentará contra excursionistas. Que eliminó por penales a gimnasia y esgrima la plata. Lo que se lee ahora.